A ver si hacen palmitas con las cucharitas ahí El que no tiene algo lo puede ir repartiendo a Cateresa o ir repartiendo, no sé, las banderitas, lo que encuentre Solo le pido a Dios Que todo no me sea diferente Que la receta no a él no me encuentre Así solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que era injusto no me hacer diferente Que no me aboje entre la otra mejilla Después de un árbol me ganó esa suerte Solo le pido a Dios Ahora ve usted, vamos, Cateresa Es un monstruo grande y piso fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y piso fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios Que la receta no me sea diferente Si no hay un cuantos más que unos cuantos Que esos cuantos no olviden Solo le pido a Dios Ahora ve usted, vamos, Cateresa Ahora ve usted, vamos, Cateresa Solo le pido a Dios Que la cultura no me sea diferente Desahuciado está en que tiene que marchar A vivir de la cultura diferente Solo le pido a Dios Vamos que se acaba Que la vida no sea diferente Es un monstruo de divisas fuertes Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo de divisas fuertes Toda la pobre inocencia de la gente